Música Solicito hablar urgente con la presidenta porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida para siempre. Este video que le ha dado la vuelta al mundo de una chiquita, Valentina Maureira, de tan solo 14 años, realmente causó, pues se convirtió en viral realmente en las redes sociales y cuando se colgó en YouTube, que una niñita de 14 años le pidiera a la presidenta de Chile que por favor la visitara y que autorizara su muerte, que ella quería descansar para siempre porque desde que nació ha sufrido de manera intensa, inclemente, sin que haya habido realmente ningún medicamento ni ningún cuidado paliativo que pudiera siquiera aliviarle en parte su terrible dolor. Ella ya recibió la visita y ya salió colgada la foto de la presidenta y tal, pero es que en Chile está prohibida la eutanasia. Incluso el propio partido político de la señora Bachelet se opuso en el Congreso el año pasado a que se aprobara la eutanasia con algunas condiciones. Esa autorización rige en Colombia, rige en muchos otros países de América Latina, casi que sin excepción con una serie de condicionamientos. En Colombia hay unos protocolos que no se han desarrollado desde el año 97, cuando se aprobó en Colombia la eutanasia con condiciones. Y para debatir este tema realmente tan complejo, tan profundo, que tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista del dolor, de la medicina y demás, sino desde el punto de vista ético y también desde el punto de vista moral y de la fe, hemos invitado a dos autoridades en esta materia. En primer lugar, al padre Carlos Novoa Matallana. Hace 32 años es sacerdote, 32 años es sacerdote. Tiene 16 libros publicados sobre ética. Es una autoridad en la materia porque es además profesor desde hace muchos años en la Universidad Javeriana, que es de la Compañía de Jesús. Y aquí está también con nosotros un médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, hizo estudios también en Montpellier, en Francia, y él ha realizado, es lo que ha dicho públicamente, 200 muertes asistidas a pacientes que se lo han pedido y desde luego respetando los parámetros fijados por la Corte Constitucional. Hay que decir, además, que el doctor Gustavo Quintana estudió con los jesuitas, fue novicio, estuvo cuatro años largos como novicio, hasta que encontró, incluso por recomendación de un superior, llamado el padre Fernando Londoño, que se retirara realmente de ese ejercicio al que él aspiraba a ejercer como sacerdote, estudió medicina y está adecado a lo que les acabo de decir. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Darío, por esta invitación que me honra. Médico, gracias por estar con nosotros. De igual manera, muy honrado. ¿Por qué usted termina practicando la eutanasia? ¿Cómo se inició, doctor Quintana? Bueno, se inició un día que tuve un accidente automovilístico muy severo, estaba en un congreso médico en Melgar, y entonces salí, siendo las seis y media de la tarde, a buscar otro alojamiento para recoger mis hijos y pasar con ellos el fin de semana. Tuve un accidente, al parecer, no me di cuenta, cogí un caballo, el caballo cayó sentado encima del carro, me privó del conocimiento, creo que unos un minuto, me pude bajar del carro, no sabía ni dónde estaba, me recogieron, me llevaron a donde era el congreso médico y me llevaron para el hospital de Girardot. En este trayecto empecé a sentir, de pronto, que no sentía mis piernas y empecé a hacerme la reflexión de que posiblemente tenía una lesión en la médula espinal. Empecé a reflexionar qué había sido mi vida hasta ese entonces y ante la perspectiva de quedarme el resto de mi vida en una cama, después de unos 15 minutos de analizar toda mi vida, le dije al colega que me llevaba, le dije, mira, con lágrimas en los ojos, le dije, mira, si tengo una lesión en mi médula, por favor, no me hagas nada, déjame terminar. O sea, no podía considerar mi vida, el resto de mi vida en una cama. Hoy en día sí, si fuera cuadripléjico, continuaría viviendo porque creo que necesito dejar un mensaje humanístico acerca de la eutanasia. Y ese poder disponer ese día de mi propia vida me puso a pensar que era el dueño de mi vida y podía por lo menos dar un criterio acerca de querer continuar viviendo o no. Padre, pero el dueño de la vida no es Dios, que es el que nos la da, por lo menos a los que creemos en Dios. Sí, mi querido Darío, ahí hay que hacer varios matices. No se nos olvide que estamos en un Estado social de derecho pluricultural, plurireligioso, no confesional. Y este asunto de la eutanasia es un asunto que está en la Corte Constitucional. Sé que hay varias tutelas en este momento a ese propósito, que pueden producir decisiones que lleven a la legalización de la eutanasia, por lo menos de nuevo en un debate constitucional. Porque ahora hay jurisprudencia, pero realmente no hay una ley. Sí, sí, pues estrictamente sabemos que está despenalizada. Exactamente. Pero estrictamente hablando, no hay un cuerpo jurisprudencial sobre la eutanasia. Es homicidio por piedad. Exactamente. Entonces, como estamos en ese ámbito en última instancia de lo constitucional, para las decisiones constitucionales, en un Estado social de derecho no confesional, nosotros tenemos que hacer argumentaciones ético-filosóficas. Para un creyente, por supuesto, Dios es el dueño de la vida, Dios nos da la vida, y por eso evidentemente no estamos de acuerdo con la eutanasia. Pero en este debate en el que estamos aquí, yo quiero hacer una argumentación ético-filosófica, porque esa es la argumentación que hay que hacer, porque tenemos que hacer una argumentación que entendamos todos. Porque no todos son católicos en este país, ni más faltaba, y respetamos muchísimo a quien no lo sea. ¿Esa es la posición oficial de la Iglesia, o esa es la de la compañía de reforzo, la suya propia? No, 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 es la posición oficial de la Iglesia. La posición oficial de la Iglesia es, no estamos de acuerdo con la eutanasia. Y, por supuesto, tenemos derecho, como católicos, a expresar en público nuestra postura. Ahora bien, si vamos al debate público, al debate público personalmente, esto ya es una opinión personal, es una opinión de cierta escuela ética en la que yo me ascribo, creemos que allí hay que exponer, sobre todo, argumentos ético-filosóficos. Y también hay un argumento ético-filosófico que está en contra de la eutanasia, y en síntesis, permíteme, Darío, con todo respeto al doctor Quintana, yo no soy dueño de mi vida. Yo no soy dueño de mi vida porque mi vida la recibí. La recibí de mamá, de papá, de todas las personas que han hecho posible mi vida, de dos millones de empeño duro, queridos, queridas y queridos televidentes, de la historia del Homo sapiens sapiens, que ha hecho posible mi vida. Entonces, yo recibo mi vida, yo soy responsable de esa vida ante la humanidad, yo no soy dueño de mi vida, por consiguiente, yo no puedo determinar arbitrariamente mi muerte. Pero si ese dolor es tan insoportable, si los cuidados paliativos, Padre Carlos Novoa, no son suficientes, si además es un hecho irreversible, ¿cómo curar, cómo aliviar a ese paciente que tiene un cáncer terminal y él se sometió a todo, cree en Dios, pero digo, no puedo, no puedo, no aguanto más? Sí, mira, hay que hacer una diferencia entre lo que es la eutanasia, que es propiciar directamente y deliberadamente la muerte del paciente, y lo que es una muerte digna. Yo tengo derecho, en el caso de que tenga un cáncer terminal, por ejemplo, a renunciar a todos los medios desproporcionados... Para prolongar la vida. Exacto. A quedarme con los medios proporcionados y a evitar el encarnizamiento terapéutico que no es ético. En otros términos, no es ético prolongar una existencia sin calidad de vida. Permíteme un caso concreto. Yo estoy totalmente inmadido de cáncer. Los médicos me dicen, padre, mire, si a usted le hacemos esta carnicería y 50 mil intervenciones, usted va a quedar muy disminuido, su familia va a gastar 500 millones de pesos, va a quedar quebrada, y además no hay garantía de que esto vaya a servir. Yo tengo derecho a renunciar a todos esos cuidados. El dolor, afortunadamente, el dolor hoy en día la medicina lo puede prácticamente controlar, bien sea con analgésicos, bien sea desplazando terminales nerviosas. Hoy en día el dolor corporal es algo que prácticamente se puede controlar. Entonces, a mí me dan mi suerito, me dan mi morfina, y me mató la morfina. No me mató el cáncer porque la morfina en grandes dosis afecta gravemente el sistema cardiovascular. A ver, en ese caso, yo también quisiera exponer mis argumentos que más que filosóficos son humanos. Lo primero que diría es de que sí somos dueños de nuestra propia vida, porque no hay una ley que diga que los Rodríguez tienen que ser abogados, ni que los Arizmendi tengan que ser periodistas. Todos hacemos de nuestra vida lo que absolutamente nos place, y eso desde que tenemos la conciencia de que somos seres humanos. Nadie se puede evitar nacer. La vida la recibimos como una obligación, pero desde el momento en que nosotros tenemos uso de razón, todos empezamos a ser dueños de nuestra vida, y eso no lo puede contradecir absolutamente nadie. Ni la ley católica, ni la ley de ningún Estado, puede decir que tienen que hacer los seres humanos con su vida. Les diría algo más. Jamás vi a mi padre y a mi madre yendo a arrodillarse ante un cura, un obispo o el papa para pedirles permiso para concebirme. Yo soy el objeto del amor de mis padres, ¿cierto? Y en eso no sé dónde estuvo la intervención de Dios, porque lo que soy yo es la sucesión de una sucesión darwiniana. ¿Usted no cree en Dios en este momento? En Dios personalizamos los seres humanos todas aquellas buenas cosas con las que nacemos, ¿cierto? Y a mí no me molesta, o sea, yo no quisiera establecer una controversia acerca de si Dios existe o no. Pero sí entiendo claramente que en Dios todos personalizamos las cosas buenas que la ley natural nos da. No le haré a nadie nada que no permitiría que se hiciera conmigo, o con mis padres, o con mis hijos. Y esos deberían ser los principios. ¿Nunca ha tenido un problema de conciencia desde el primer caso que asistió? Nunca. Aparte de eso, digo yo, cuando se llega el momento de saber que la vida nuestra es finita, ¿cierto? De la misma manera que, por ejemplo, la misma ley católica establece un sacramento que se llama la extrema moción, en la cual un sacerdote va al lecho del moribundo a poner en paz el alma de ese individuo para llegar a Dios, ¿por qué no podemos entender dentro de esa misma filosofía que hay un médico poniendo en paz ese cuerpo sufriente? Porque, permítame decírselo como médico, doctor, hay dolores que no son tratables ni con la cortada de los nervios, ni con morfina, ni con nada. Y cuando tú empleas morfina para darle muerte a un paciente, estás pasando por encima de la voluntad de ese ser humano. Ya, esto se está poniendo bien interesante porque son dos posiciones diametralmente compuestas. Yo le digo a los televidentes... La del médico Gustavo Quintarell, la del padre jesuita el padre Carlos Novoa. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. ¿Su respuesta a los planteamientos del médico Gustavo Quintarell? No, absolutamente respetables, obviamente que yo no los comparto. Queridos televidentes, quería decir, queridos televidentes, y voy a explicar por qué. Ya he explicado por qué yo no soy el dueño de la vida. Afirme el doctor Quintana, todos hacemos de nuestra vida lo que nos place. Perdón, doctor Quintana, error. Error total. Porque es que yo no puedo hacer lo que me place de mi vida, ni puedo hacer en mi vida lo que me place. A los altos oficiales de la SS nazi, les daba mucho placer torturar y asesinar. Ellos no tienen derecho a ese placer. La vida humana tiene un parámetro, doctor Quintana, que se llama la ética. Yo por placer no puedo torturar, yo por placer no puedo asesinar. Por placer, grandes varones en este país han dejado en la cochina calle, y perdóname, Darío, miles de pequeños accionistas. Eso les da un infinito placer y por eso lo hicieron. Entonces, yo me muero de la pena, doctor Quintana, pero todos hacemos de nuestra vida lo que nos place, error. Error. Déjeme terminar, déjeme terminar, porque ya lo he escuchado a usted. Error. Error. Y ahí viene la ética. Y ahí viene la filosofía ética. Porque es que si no tenemos ética, mi querido Darío, cada uno hace de su capa un sallo y quedamos en la anomía total. La ley de la selva. Exacto. Entonces, qué pena, doctor Quintana, error. Cuando doy morfina, estoy en contra de la voluntad del paciente. Error también. Error también, doctor Quintana, porque yo no soy médico, pero yo sí voy a los hospitales y a las clínicas. Y hoy en día, gracias a Dios, Darío, si tú te has dado cuenta, en todas las clínicas las tienen empapeladas, me parece muy bien. Deberes del paciente, derechos del paciente. Y un derecho del paciente es informarle al paciente los procedimientos que se le van a hacer y que el paciente acepte o no acepte. Y si no está en condiciones de aceptar o de aceptar. Ah, entonces están las personas que lo representan. Esposa, hijos, papá, mamá. Pero ellos sí pueden decidir por él. Por supuesto. Por supuesto, ellos deben decidir por él. Ellos deben decidir por él. Cuando en alguna ocasión me hicieron una intervención quirúrgica un poco compleja que me produjo hondos dolores hace unos años, a mí me preguntaron. Padre, necesitamos ponerle morfina. ¿Está usted de acuerdo? Eso es lo que se llama un médico profesional. Yo me muera la pena. El médico que no le consulta al paciente. Pero el caso también el médico consulta al paciente. Bueno, por eso digo yo. Porque es que como él dice, que no hay derecho a poner morfina porque eso está en contra de la voluntad del paciente. Yo no entiendo. Porque es que a un paciente no se le puede intervenir en contra de su voluntad. Y si no tiene conciencia, en contra de la voluntad que no lo representa. Padre, pero puede el doctor Quintana o cualquier médico, de acuerdo con el Estado Social de Derecho, realmente proceder preguntándole como le toca. Hay una junta médica, hay una serie de requisitos que establece la corte para poder practicar la eutanasia en el caso de Colombia. Él le pregunta al paciente y el paciente dice, si no quiero vivir más, no aguanto, no soporto, esta cantidad de dolores y la morfina que me dan no es suficiente. Él está decidiendo equivocar, éticamente no, pero está resolviendo como tanta gente decide hacer cosas en contra de la ley natural y en contra de la ética. No, simplemente que quede claro que a mi juicio, en conciencia, eso no es ético y que yo no lo haría. Y habría que decirle eso a todos los magistrados de la Corte Constitucional que decidieron que la vida es un derecho y no una obligación. Así de sencillo es. O sea, habría que convencer a aquellas personas que tenemos en una Corte Constitucional diciéndonos que cualquier persona puede renunciar a su derecho de vivir. ¿Cierto? O si no, tumbemos la Corte Constitucional y hagamos una Corte de Curas, en que nos digan que tenemos que someternos a lo que debemos creer, como se ha querido hacer muchas veces en este país y por eso hay tutelas en contra, inclusive, no solamente del aborto, sino de la eutanasia. ¿Cierto? Entonces, estamos planteando cosas que tenemos que partir de que en este país es legal hacer eutanasia. ¿Es legal por qué? Con tres condiciones. La Corte estableció primero que exista un paciente terminal cuyos dolores son insoportables, así el padre diga lo contrario. Y yo como médico digo que hay dolores que son insoportables e inmanejables. Segundo, que ese paciente exprese su voluntad de no querer seguir viviendo. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional dice que la vida es su derecho. Y cuando un paciente decide sobre su vida, ¿cierto? Ese paciente está simplemente aceptando que es sobre su vida, sobre la que él genera una decisión. Él no está generando una decisión ni sobre mi vida, ni sobre la de sus hijos, ni sobre la de sus médicos. Absolutamente elige sobre su propia vida y esa vida le pertenece. Estamos en un país de derechos y aquí la Corte Constitucional estableció que hacer eutanasia es un derecho. Y la tercera condición es que se lo haga un médico registrado en este país. Yo soy uno de ellos y no tengo el mayor temor de defender, como el cura que aplica la extrema unción, aplicarle a un enfermo terminal el alivio de su dolor para que su alma vaya sufriendo. Pero basta con ese punto de vista del médico profesional registrado, ¿se requiere de una junta médica, de volverle a preguntar al paciente después de cierto tiempo si insiste en quitarse la vida? De hecho, ¿qué constituiría el que hubiera todo un gremio o un grupo de personas que decidieran sobre la voluntad de un paciente? Estarían transgrediendo algo que es absolutamente personal. Yo sigo creyendo que la eutanasia no debería ser decidida sino entre médico y paciente. ¿Por qué? Porque es básicamente el paciente el que está decidiendo sobre su vida. Él no está decidiendo sobre la vida de la Corte Constitucional. Él no está decidiendo sobre la vida de la Corte Suprema de Justicia. Está decidiendo solamente sobre su propia vida. Si hubiera una persona que vetara el deseo de un paciente de no continuar viviendo, eso llevaría a una apelación que podría demorarse uno o dos años y resulta que el paciente se muere en dos meses. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de que un paciente ejerza su propia voluntad respecto de su propia vida? ¿Padre Eroba? Sí, sí. Hay que hacer varias acotaciones, mi querido Darío. Hay que hacer varias acotaciones. Doctor Quintana, pues exacto. Usted dice que es que yo estoy planteando que tenemos que someternos a una religión. He sido enfático, queridas y queridos televidentes, en señalar que mi argumentación es ético-filosófica. Totalmente de acuerdo contigo. Ninguna religión tiene derecho a imponer sus criterios. No he dicho eso. Veo que usted no logró entenderme, que quede claro. Segundo, ¿el legal hacer la eutanasia? ¿Son legales tantas cosas que no son éticas? Entonces, yo sí quiero dar muy bien claro que lo legal no necesariamente es ético. Fue legal los campos de concentración de Auschwitz, fue legal los campos de concentración nazi. No todo lo legal es ético. Dice el doctor Quintana que el asunto no es de filosofía ética, es de humanidad. Es que el corazón de la humanidad es la ética, mi querido doctor Quintana. El corazón de la humanidad es la filosofía ética, televidentes. Porque es que si no hay ética, estamos sometidos a la ley de la jungla, al imperio de la arbitrariedad, a la eliminación absoluta de la humanidad. ¿Qué más humano que aquello que garantiza la existencia humana que es la ética? Me perdona, doctor Quintana. Finalmente, la eutanasia solo la debe decidir el médico y el paciente. Qué pena, doctor Quintana. Error, error porque el Estado tiene la obligación de velar por la vida de cada ciudadano. Por ende, el tema de la eutanasia debe debatirse en el fuero parlamentario. Y ahí es donde tiene que decidirse. En el Congreso. Exactamente. Ahí es donde tiene que decidirse y volvemos a lo mismo. Es que aquí hay un tema de fondo muy complicado, Darío. Y es que yo soy dueño absoluto de mi vida. Es mi profunda discrepancia con el doctor Quintana. Él tiene todo derecho a tener su postura, ni me ha faltado. Simplemente estoy... Pero no, 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 no. Es una opinión diferente de la tuya. Perdóname, perdóname, si es error decir que todos hacemos de nuestra vida lo que nos place. Perdóname, te lo notables. Escúchame y ya argumenté porque, perdóname, el criterio de mi comportamiento no puede ser lo que me place. Es que fue lo que tú dijiste. Pero él dijo que es un error desde su concepción. Pero no, estoy argumentando porque es un error. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que tú tengas... Así es de sencillo eso. Yo no estoy diciendo, doctor... Mientras yo ejerciendo mis derechos no vulnere los derechos de los demás, no estoy cometiendo un error. O sea, yo tengo absoluto derecho de hacer de mi vida lo que yo quiera, mientras lo que yo haga con mi vida no vulnere los derechos de los demás. Ni afecte nada. Así es sencillo, ni afecte nada. Es que... No para que tú lo catalogues de error. No, es que usted está haciendo unos matices... Es una opinión diferente. No, un momentico. Es una opinión diferente, pero no un error. Usted está haciendo unos matices que son bienvenidos. Pero es que yo le voy a leer la perla que usted nos hizo. Todos hacemos de nuestra vida lo que nos place. No, señor. Usted es... No, porque usted está diciendo... Hay un límite. Eso es absoluto. Cada quien lo hace. Otra cosa es que los generales nazis hicieran mal con lo que hicieron. Pero que hicieron lo que les flujo, lo hicieron. O sea, tú no puedes... Y se equivocaron. Claro. Y cometieron un grave error. Claro que no. Claro que sí que no. Entonces... Pero de hecho hicieron de su vida lo que les flujo. Exactamente. Exactamente. Entonces, cada quien hace de su vida lo que place. Lo que no puede hacer y lo que éticamente no estoy... Es como tú lo dices. Entonces, éticamente no podemos estar de acuerdo con los campos de concentración. Pero que tú no puedes echar de para atrás ese criterio de que cada quien hace de su vida lo que le place. Cada quien lo hace y cada quien lo hace... Y responde. Y responde de lo que hace. Y responde ante la sociedad. Y cada quien lo hace mientras lo que hace no vulnere el derecho de los demás. Eso es lo que yo he querido mantener aquí. ¿Puedo hablar? Claro. Gracias. Primero, de ninguna manera he dicho que su postura respecto a yo soy el dueño de la vida sea un error en general. He argumentado por qué. No me parece. No he dicho que sea un error. He dicho que no me parece. Lo que sí me parece que es un error y también lo he argumentado es su afirmación. Todos hacemos de nuestra vida lo que nos place. Y he argumentado por qué. Ahora, usted añade. Todos hacemos de nuestra vida lo que nos place siempre y cuando no le hagamos daño a alguien. Eso se llama ética. Y usted afirma. No, es que aquí el tema no es de filosofía ética. Aquí el tema es de humanismo. El tema es de humanismo y por eso también es un tema de filosofía ética, doctor Quintana. Déjeme reconocerle. Déjeme recordarle. Entonces, estamos claros, ¿no? Pero usted tiene derecho a asumir yo soy el dueño de mi vida. Yo no he dicho error. He dicho no estoy de acuerdo. Si digo error y lo mantengo, ¿cómo así que todos hacemos de nuestra vida lo que nos place? Fue lo que usted afirmó. Después usted matiza. Ah, estupendo. Porque ese matiz se llama ética. Y entonces también tiene que corregir de que el asunto es de humanidad y no de filosofía ética. Es de humanidad porque es de ética, doctor. No nos confundamos tantos con los términos que... No, 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 no. Es bien, no. Es complejo. Ya se ve que son dos posiciones. Evidentemente el doctor Quintana no va a convencer al padre Novoa y creo que el padre Novoa tampoco va a convencer. No, ni vengo a eso. Ni vengo a eso. Aquí lo que queremos poner es puntos de vista distintos para que cada quien se forme su propia opinión. Y ya regresamos después de unos compromisos en Caracol Internacional. Está buenísimo. Padre Novoa, ¿es ético lo que hace y ha dicho el médico Quintana? Ya lo he subrayado y lo vuelvo a afirmar. El doctor Quintana ha dicho, todos hacemos de nuestra vida lo que nos place. Me mantengo. Error. Error. Y usted... Le voy a poner un caso distinto. Un paciente cualquiera, sacerdote, por ejemplo, lo llama y le dice, definitivamente, mi Dios es muy grande y no quiere que yo sufra. ¿Usted me puede asistir? Y él... ¿Usted qué le dice? Si es sacerdote y va en contra de su fe tradicional. Yo he hecho la eutanasia de más de una decena de sacerdotes que creen que al llegar al final de su vida, Dios no podía estar de acuerdo con su sufrimiento y entendieron que el tener acceso a una muerte digna, que es una muerte sin dolor, les permitía llegar a Dios. ¿Cuánto dura ese proceso, doctor? El proceso de eutanasia es un proceso muy corto. En los primeros cuatro minutos se suministra un anestésico en el doble de la dosis que se requiere. ¿Como si fuera una cirugía? Como si yo fuera a llevar al paciente a una cirugía. Lo podría cortar, sacarle el apéndice y el paciente no se daría cuenta. Él alcanza a disminuir su frecuencia cardíaca de 18 a más o menos 2 por minuto. Cuando ya está en un grado 2 de anestesia, se le aplica un despolarizante cardíaco que lo que hace es detener el funcionamiento del corazón. El corazón deja de enviar la sangre al pulmón a oxigenarse y todo el oxígeno disponible en la sangre se va a consumir, tanto por el metabolismo cerebral, hepático y del diafragma en más o menos 2 minutos y medio. O sea que entre los 6 minutos y medio y los 9 minutos cesarán todas las funciones que se derivan de la posibilidad de tener oxígeno dentro de la sangre. O sea que el paciente mientras se dura este proceso no sufre absolutamente nada. No sufre absolutamente nada. Nadie se ha arrepentido después de haber dicho yo quisiera realmente una muerte asistida, un homicidio. Nunca. En más de 200 casos nunca ha habido un paciente que se arrepienta. O sea, lástima que yo no le pudiera preguntar la opinión a ellos en este momento donde estén, cómo se sintieron en su eutanasia. Pero a muchos de ellos les he dicho, hombre, ¿por qué no un día, si tienes posibilidad, vienes y me golpeas mi hombro izquierdo? Yo sabría que eres tú. Siempre se los digo, no ha habido uno solo que me venga a dar ese testimonio. Madre Nova, si a usted un paciente que está en un estado terminal lo llama y le dice, Padre Nova, yo quisiera realmente la muerte asistida, la eutanasia. ¿Convénsame de lo contrario? No, mira, yo creo que no se trata de convencer. Yo creo que no se trata de convencer porque en última instancia se decide en conciencia. Yo le diría, yo te doy mis argumentos que ya es... ¿Y escoge tú, elégeto? Tú decides en conciencia. Mis argumentos son estos. Por ende, creo que éticamente la eutanasia no es ética. Si me lo preguntan como creyente, pues por supuesto que tampoco. Y si le contestan, pero es que mi dolor no es de carácter ético ni filosófico. No, pues simplemente vamos a empeñarnos a reducirte tu dolor al máximo. Me han hecho de todo, Padre, y nada me alivia. Pues mira, seguiremos empeñados en calmar dos dolores que tienes. Tu dolor emocional y tu dolor corporal. Tu dolor emocional con el afecto, con la compañía. Si tú eres creyente, con el consuelo de la fe. Si no eres creyente, no tienes por qué recibirlo. Ni te lo estamos obligando a recibir. Ojo, ni te lo estamos obligando a recibir. Ni más faltaba. Y con la medicina, pues afortunadamente la medicina de todas maneras tiene muchos recursos. Entonces, seguiremos buscando para calmar tu dolor corporal. En última instancia, decides tú, pero que quede muy claro, por todos los argumentos que he dicho, para mí no es ético. Padre, muchas gracias. Yo quisiera hacer una pequeña anotación. Un día me soñé con uno de mis pacientes que desafortunadamente se suicidó. Y en mi sueño le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? ¿Qué sucedió? Me dijo, mire doctor, yo simplemente decidí sobre mi vida porque era mi vida. Yo no decidí sobre su vida, ni decidí sobre la vida de mis hijos, ni la de mis padres, ni la de mis médicos. Simplemente decidí sobre mi vida porque era mi vida y le cuento algo más. ¿Sabe qué? Ni siquiera Dios se atrevió a impedírmelo. Bueno, le dejo esa reflexión, padre. Y ustedes se quedan con muchas otras consideraciones, reflexiones, desarrollo ético-filosófico por parte del padre Novoa, el punto de vista humanitario que ha planteado el médico Gustavo Quintana. ¿Y usted qué haría? Piénselo. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, arroba enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enteratearroba caracoltv.com.co y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com barra enterate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos. Los espero, como siempre, la próxima semana.